Lo voy a interrumpir porque es necesario que en este momento establezcamos un contacto porque hoy en nuestro país se instala el foro de diálogo social con la participación de autoridades del Ejecutivo Nacional. Adelante. Así es, transmitimos a esta hora en vivo y en directo y es que la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, lidera el acto de instalación del foro de diálogo social con la participación de una comisión de alto nivel de la Organización Internacional del Trabajo. Presentes también en este encuentro más de 120 representantes de asociaciones sindicales, trabajadores, empresarios que participan en la instalación de este importante foro con el objetivo también de evaluar todo lo referente a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Las autoridades gubernamentales abogan por el diálogo social como un instrumento para conseguir soluciones que permitan mejorar la realidad económica del país. Participan en este encuentro autoridades regionales de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo, autoridades del Ejecutivo Nacional, el representante de Venezuela ante la ONU, autoridades de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras de la Ciudad, el campo y la pesca, el presidente de la Federación de Artesanos, micros, pequeñas y medianas industrias de Venezuela, FEDE Industria, de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, la Confederación General de Trabajadores, autoridades de la Alianza Sindical Independiente de Venezuela, la Confederación de Sindicatos Autónomos, Cámaras, Asociaciones de Empresarios del País. Los temas que están en agenda en la instalación de este foro de diálogo social es justamente crear herramientas que faciliten el diálogo entre los distintos sectores económicos, también evalúan aspectos relacionados con los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Estos encuentros forman parte de las mesas de trabajo que se han instalado con distintos sectores de la vida nacional, entre los que figuran federaciones sindicales, organizaciones de empleadores y la Central Socialista Bolivariana de Trabajadores. Vamos a escuchar en este momento la intervención de las autoridades. Recordemos que al final de cuentas se precisó que hiciéramos esta reunión de carácter presencial para garantizar los mejores resultados en el desarrollo de esta reunión. ¿Estamos listos para colocar el video? Estimada señora vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, señor ministro del Trabajo José Ramón Rivero, señores y señores de las organizaciones de empleadores y de trabajadores, amigas y amigos. Quiero aprovechar esta oportunidad para expresar mi satisfacción por la realización de este foro, que da continuidad al proceso de diálogo que busca dar cumplimiento a la decisión del Consejo de Administración de la OIT relativa a la comisión de encuesta que se estableció en marzo de 2018 de conformidad con el artículo 26 de la Constitución de la OIT. Esto para examinar una queja presentada en junio de 2015 por 33 delegados empleadores en la Conferencia Internacional de Trabajo. Desde hace varios meses hemos estado en contacto permanente y fluido con el señor ministro del Trabajo y con los interlocutores sociales para concretar las bases de este foro que empieza hoy y que espero pueda fortalecer aún más el diálogo en el país para tratar todas las cuestiones pendientes sobre la aplicación de los convenios Números 26, 87 y 144 en la legislación y en la práctica. Me complace, señor ministro, que su gobierno ha reiterado la disposición de dar cumplimiento a la decisión del Consejo de Administración de la OIT, así como su acuerdo de retratar en un foro tripartito lo relativo a los citados convenios con la cooperación de la OIT. La presencia de la vicepresidenta ejecutiva y de otros altos funcionarios demuestra el alto compromiso e importancia que le da el gobierno venezolano a este foro. En esta reunión podrán decidirse las modalidades y el número de reuniones subsiguientes que pudieran ser necesarias para tratar todos los aspectos pendientes. Señoras y señores, amigas y amigos, tengo la firme esperanza de que sabremos aprovechar esta oportunidad única para que el gobierno y los interlocutores sociales puedan establecer una relación de confianza mutua para la reconciliación nacional, basada en la transparencia y en el consenso para avanzar en la búsqueda de un futuro mejor y llegar a resultados concretos y tangibles en el corto plazo. Les deseo el mejor de los éxitos en este diálogo con la presencia de la OIT que siempre estará a su disposición. Mucha suerte y muchas gracias. Y ahora, el presidente del presidente del señor presidente de la OIT, que está en la universidad de la OIT, quien ha tenido un seguimiento permanente del desarrollo de las actividades que nosotros realizamos con la OIT y con los distintos interlocutores sociales. Por eso le pido, por favor, a la vicepresidenta ahora que se dirija a todos los presentes, a todos estos interlocutores sociales. Se encuentran seis organizaciones de trabajadores y trabajadoras, dos organizaciones de empleadores y, por supuesto, nuestra orientación gubernamental y la delegación de la OIT. Adelante, por favor, vicepresidente. Bueno, muchísimas gracias, ministro José Ramón Rivero. Bueno, sabemos de su trayectoria en el mundo sindical por las batallas de los derechos a los trabajadores. Quiero, en nombre del presidente Nicolás Maduro, darle una bienvenida muy espléndida a los representantes del director de la Organización Internacional del Trabajo y de la organización en general, que están presentes hoy en nuestro país, ciudadano Cristian Ramos, que viene directamente del gabinete del director de la OIT, y toda la delegación que la acompaña, bienvenidos a este foro de diálogo social, muy importante. Saludamos a Jean Paolo, coordinador del Sistema de Naciones Unidas en Venezuela. Un saludo al canciller, al Félix Plasencia también que nos acompaña, al viceministro, embajador. Pero, primordialmente, un saludo a quienes están llevando adelante este foro de diálogo social, las representaciones sindicales, Will Rangel, presidente de la Confederación Bolivariana de los Trabajadores, y todas las organizaciones sindicales que aquí están representados. Quería leerlo, Leida Marcela, presidenta vocera Alianza Sindical Independiente, Antonio María Rodríguez de la CGT, Caridad Rondón de Codesa, bienvenida, José Elías Torres de la CTV, bienvenido, Orlando Camacho de Fede Industria, ya pasamos al área de los empresarios y Fede Cámara, presidente de Fede Cámara y vicepresidente que nos acompaña en el día de hoy. Aquí mezclaron empleadores y trabajadores, también está Marcela Maspero de Únete, bienvenida, y está, bueno, todas las representaciones de este diálogo tripartito, muy importante, y el Estado venezolano, representado aquí en cabeza del Ministerio del Poder Popular para el Hecho Social Trabajo. La palabra diálogo social apela a un aspecto muy importante en la vida nacional, que es la necesidad de que los venezolanos nos encontremos en la diversidad, que nos encontremos con respeto, que nos encontremos con tolerancia. El presidente Nicolás Maduro, hemos dicho, es un campeón en materia de diálogo. Recordamos el golpe de Estado, Jean Paolo, tú no lo conoces porque no estabas acá, pero el golpe de Estado del año 2002, cuando el pueblo venezolano retoma la continuidad constitucional, la recuperación de la democracia, lo primero que hizo el comandante Chávez fue el llamado al diálogo, el llamado a todos los sectores divergentes de la vida política, de la vida económica, de la vida social. Así que, bienvenido a este diálogo, donde sabemos que el presidente Nicolás Maduro ha consolidado esa posición histórica que tuvo el presidente Hugo Chávez en su oportunidad, y que en los diversos momentos donde la violencia tomó las calles de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro llamó permanentemente al diálogo. Y ahorita estamos en un proceso, como ustedes bien saben, de reformateo del diálogo de México para incluir a más sectores, para que toda la vida nacional se sienta incluido y expresado en este mecanismo de diálogo para el entendimiento, para la vida en tolerancia, para el desarrollo de Venezuela, para el bienestar de nuestro pueblo. Yo quería hacerles una especie de introducción a la Organización Internacional del Trabajo de lo que ha sido el bloqueo criminal contra Venezuela, donde relatores independientes de las Naciones Unidas, donde la misma alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas, la expresidenta Michelle Bachelet, ha condenado el bloqueo contra Venezuela por el impacto que ha tenido, perverso, contra todo el pueblo venezolano, sin exclusión al sector empresarial, ha sido impactado por el bloqueo. Más de 502 medidas coercitivas, unilaterales, restrictivas y punitivas, han sido impuestas contra Venezuela, principalmente en los sectores de finanzas públicas, transporte, petróleo, salud, alimentación, sector privado e instituciones del gobierno. Un bloqueo que en su conjunto privó a nuestra población y violó masivamente los derechos humanos del pueblo venezolano. En sus distintas instancias, en sus distintos sectores. Es un bloqueo que no discriminó en cuanto a quién atacar, en cuanto a quién perjudicar. Es un bloqueo, bueno, que privó al pueblo venezolano de acceso a la alimentación, de acceso a la salud, de acceso a la vivienda, de acceso a toda la amplia gama de misiones y grandes misiones sociales que había instaurado el comandante Hugo Chávez y que el presidente Nicolás Maduro ha venido consolidando. Este bloqueo se dirigió también a afectar al sector empresarial y sus capacidades productivas. Y en general se puede decir que ese choque externo de ingresos de divisas, donde más perjudicó, sin duda alguna, fue en los ingresos de los trabajadores. En todo el sistema de remuneración y de prestaciones sociales de nuestros trabajadores, que se vieron aún más perjudicadas por la pandemia. La pandemia trajo otro mundo. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro, en medio de la peor pandemia que ha conocido la humanidad, en el momento donde el gobierno de los Estados Unidos, Donald Trump, recrudeció el bloqueo contra Venezuela, cuando solicitamos que los ingresos líquidos que tenía Venezuela ilícitamente bloqueados en bancos en el extranjero fueran utilizados para vacunas, y eso fue absolutamente negado. Una situación donde el recrudecimiento a la pandemia vino de la par con el recrudecimiento del bloqueo contra Venezuela. ¿Cuándo se solicitaban recursos de Venezuela que se utilizaran y se emplearan a través de los organismos de las Naciones Unidas? Bueno, sencillamente la respuesta fue no, para medicinas, para vacunas, para equipamiento médico, y fue el país solo, como lo ha dicho el presidente Maduro, con sus esfuerzos propios. Fue el país solo quien pudo avanzar y superar una pandemia, y los números de Venezuela siempre estuvieron extraordinariamente muy por encima de este grupo de países conflagrados que han agredido a nuestro país. Pero yo diría también, principalmente, gracias a los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela, a su nivel de conciencia, de que conjuntamente encontramos un camino para reinventar a Venezuela, reinventarnos en lo productivo, para la producción de alimentos, reinventarnos en la salud, de ir casa por casa a buscar a los enfermos y que el sistema público de salud garantizara medicamentos gratuitos, atención médica gratuita. Cualquier persona contagiada tuvo y tiene derecho a la atención gratuita y a los medicamentos gratuitos. Eso es algo que es gracia en su conjunto a Venezuela, a su disciplina, a su conciencia, a su alta responsabilidad para responder a los desafíos comunes. Bueno, yo decía que en medio de ese panorama los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela, el sector empresarial de Venezuela, encontraron una tarea común, encaminarse comúnmente a la producción de alimentos para garantizar soberanía y seguridad alimentaria a nuestro país. Trabajamos también de la mano del sector privado para atender a la pandemia. Tuvimos vínculos directos con el sector privado de salud, con las clínicas privadas, para atender un solo programa de salud. Yo creo que eso forma también parte, distinguida representación del director general de la OIT, forma parte de estos espacios de diálogo, estos espacios de encuentro. Yo soy presidenta de la Comisión Presidencial para el Control del COVID-19 en Venezuela. Y recuerdo un día me visitaron en el Palacio Miraflores el expresidente de Fede Cámara, Ricardo Cusano. Saludos, Ricardo. Y el vicepresidente para entonces y hoy presidente, Carlos Fernández. Y me dijeron, pongamos las diferencias de lados que las tenemos y las seguiremos teniendo. Pongamos las diferencias de lados, pero trabajemos por un objetivo común. que es la salud de los venezolanos y de las venezolanas. Eso es diálogo. Y ese diálogo permitió, como he dicho mis palabras anteriores, permitió que marcháramos juntos. Bueno, yo creo que estamos aquí avanzando recomendaciones que se ha dado a Venezuela en cuanto a tres convenios internacionales del trabajo. Yo fui profesora de Derecho Sindical en la Universidad Central de Venezuela y este era mi libro permanente. Todos los convenios internacionales. Aquí está el convenio 26, que es para la fijación de los salarios mínimos. El convenio 87 de Libertad Sindical y el convenio 144 de la consulta tripartita. Convenio que, como bien ha informado el ministro José Ramón Rivero, al primer presidente trabajador que tiene Venezuela, porque esto es algo que poco se dice, pero el presidente Nicolás Maduro viene de las luchas sindicales. Viene de donde están ustedes sentados. Ahí tienen un presidente obrero y trabajador en nuestro país. Y el ministro informado de los avances. Hay un número que yo traía que es un poco y voy a contrastar con lo que significan las tendencias mundiales. El derecho a la sindicalización en Venezuela, porque estamos hablando del convenio 87 sobre libertad sindical. Organizaciones sindicales registradas en el periodo 1986-1998 cuando llega el comandante Hugo Chávez al poder político 3.981 organizaciones sindicales. Y el periodo de la revolución bolivariana que inicia en 1988 duplica prácticamente este número y alcanza 6.810 organizaciones sindicales. Eso demuestra no solamente que tenemos un presidente que viene de allí, de la lucha sindical, de la representatividad sindical, de la vida de los sindicatos que en última instancia está íntimamente ligada a las condiciones del trabajo de los trabajadores, a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, al sistema de remuneración de los trabajadores y las trabajadoras. Y pienso que este número que es realmente muy alegórico retrata lo que ha sido la evolución en Venezuela. Una evolución repito, marcada y sacudida por un bloqueo estruendoso sobre las simientes materiales de nuestra República. Pero ahí ha estado la clase trabajadora al frente, a la vanguardia, haciendo valer los derechos de los trabajadores y yo diría, como siempre se lo digo al presidente de la Confederación Bolivariana de los trabajadores, no hace falta la discusión porque nosotros estamos del lado de los trabajadores y porque sabemos que es una instrucción directa del presidente de la República. Y yo decía que las tendencias mundiales y aquí entro en reflexión con la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. ¿Qué nos dejó la pandemia? La pandemia nos dejó un mundo más precarizado en lo laboral. Nos dejó mayor concentración de riqueza de los grandes capitales. se multiplicaron por 10. Son resultados de la pandemia. Y yo trajo aquí algunos números. Fíjense ustedes, países ricos, países que conforman la OECD, los países ricos del mundo. La tendencia es a menos negociación colectiva. Cuando ustedes ven número de porcentajes de trabajadores cubiertos por negociación colectiva, la tendencia ha sido a 1.4 sobre 10. Ha habido una pérdida de la negociación colectiva. Pero si nos vamos también al porcentaje de trabajadores sindicalizados, en 1999 hablamos de 20.9% y en 2020 hablamos de 15.8%. Una pérdida de 1 sobre 4. Menos negociación colectiva, menos tasas y menos cobertura sindical a los trabajadores. Pero esto tiene también una explicación y fue la era de los 80. Los trabajadores saben bien de lo que yo estoy hablando, los trabajadores venezolanos. el presidente de los Estados Unidos entonces habló de iniciativa para las Américas donde todas las legislaciones laborales debían adaptarse al mandato de Washington, al consenso de Washington que era este y lo quiero mostrar. Esto es Estados Unidos productividad y salarios reales promedio. Hasta 1980 los salarios y la productividad iban de la mano. Iban de la mano. a partir de esta política muy bien demarcada comienza a expandirse los salarios reales y la brecha en la productividad. Eso quiere decir que aquí comienza a gestarse el verdadero proceso de desigualdad y de cómo los sectores del capital empezaron a apropiarse directamente del valor causado por el trabajo o llamado con secciones marxistas la plusvalía. Esta brecha que marcó y marca la desigualdad lo vemos igualmente en esta lámina donde mientras menos personas están sindicalizadas en los Estados Unidos de Norteamérica el 10% más rico captura la mayor proporción de los ingresos. y por eso para nosotros para el gobierno de un presidente obrero un presidente trabajador es fundamental el derecho a la negociación colectiva y aquí quiero compartir con ustedes un detalle también muy relevante de nuestra constitución y de nuestra ley que marca diferencia con otros países. en otros países se contempla la mayoría el derecho a la negociación colectiva pero en Venezuela se contempla en el artículo 96 la obligación a celebrar la negociación colectiva no es solamente sentarse a negociar y hablar o a disputar sino a celebrar la convención colectiva es decir el derecho a la negociación colectiva está directamente vinculado a garantizar el derecho a la celebración de una convención colectiva y así también lo ratifica el artículo 431 de la ley orgánica del trabajo los trabajadores y las trabajadoras este es un hecho del cual Venezuela y su constitución de 1999 nos sentimos orgullosos porque el hecho que deba significativamente celebrarse la convención colectiva marca una diferencia con países llamados del primer mundo donde hay derecho a la negociación pero no se sabe si habrá la celebración de una convención así que es muy importante este tema que estamos abordando acá lo estamos viendo porque nos permite la sindicación la libertad sindical la negociación colectiva permite el crecimiento económico y hemos visto como la caída del producto interno bruto está muy vinculado a la desigualdad y esto es algo que los empleadores y yo creo que Fede Cámara Fede Industria los empleadores venezolanos estos números deben tenerlos muy presentes lo que hemos hablado del circuito virtuoso mientras mejoramos la remuneración de los trabajadores es garantía de que los bienes y servicios que se produzcan en el circuito económico puedan tener un encaje con justamente ese poder adquisitivo de los trabajadores así que ese circuito virtuoso este diálogo puede ayudar como ustedes bien saben en el último semestre del año 2021 Venezuela impactó en la caída de la economía y empezamos un proceso de crecimiento aún en el peor de los bloqueos que ha vivido y conocido nuestra república yo quería dejarle esta preocupación a los representantes de la Organización Internacional del Trabajo yo les pediría una línea de investigación sobre la economía de los países bloqueados que ya son más de 30 países que pasa con los trabajadores en esos países como afectan los bloqueos a los trabajadores y a los empleadores de esos países como puede ayudar el diálogo tripartito a mitigar a minorar y a profundizar la capacidad de resiliencia de un país bloqueado es algo que lo dejo yo siempre estoy revisando los avances los últimos trabajos de la Organización Internacional del Trabajo yo creo que es una línea de investigación que nos debemos los países que estamos bloqueados y que hemos visto una caída tan abrupta de nuestros ingresos yo les traje esta lámina también a los representantes de esta delegación tan nutrida de la Organización Internacional del Trabajo donde en el año 2008 Venezuela tuvo unos ingresos de 65.607 millones de dólares en el año 2013 de 52.609 millones de dólares y en el año 2020 producto del bloqueo apenas 743 millones de dólares son informaciones que ustedes deben manejar porque si preguntan que se ha afectado el salario claro que se ha afectado el salario aquí está la respuesta cuando Venezuela tuvo ingresos importantes no solamente pudimos garantizar la remuneración que se deben nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras sino que cumplimos con las metas del milenio de forma adelantada Venezuela fue reconocida en sus programas de alimentación en sus programas de educación de vivienda a pesar de todo este bloqueo ya Venezuela ha llegado a la vivienda número 4 millones entregada como un programa social así que son espacios para el pensamiento para la reflexión y para el estudio que le dejamos a la organización internacional del trabajo y auguramos que este foro de diálogo social de diálogo tripartita ayude al crecimiento a consolidar la fortaleza de Venezuela ayude a garantizar la esperanza de nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras a tener un sistema un sector productivo fortalecido que garantice las necesidades de bienes y servicios esenciales a la población venezolana y que todos estemos encauzados en unión nacional por ese único camino que es la felicidad de nuestro pueblo muchísimas gracias nuestro mejor augurio y un saludo muy especial del presidente Nicolás Maduro gracias muchas gracias y ha sido la instalación las palabras formales de la vicepresidenta ejecutiva de la república doctora Adelcy Rodríguez en la instalación de este foro de diálogo social con la participación de una alta comisión de la organización internacional del trabajo presentes más de 120 representantes de sindicatos trabajadores y empresarios con la finalidad de abordar aspectos relacionados con los convenios de la organización internacional del trabajo es parte del contexto en el que se ha desarrollado esta reunión por ahora vamos a retornar el contacto al estudio adelante gracias María Jiménez por traernos esa información de interés para el país y para el mundo muy atentos desde venezolana de televisión usted debe también estar allí super pegado a nuestra pantalla porque de seguro va a tener más detalles en lo que queda de 10 hasta el 28 de abril este foro de diálogo social así que ustedes no pierda detalles no pierda detalles